La candidata a la presidencia de la República por el partido UNE visitó el municipio de San José Pinula y es Luisa Velásquez quien nos preparó el siguiente reporte. Así es amigos de TN23, muy buenas tardes y justo nos encontramos acá en el municipio de San José Pinula donde se encuentra la candidata a la presidencia Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE quien ya inició con su campaña en esta segunda vuelta. Veamos lo que indicó a su ingreso. El partido político que ha hecho el gobierno que realmente ha ayudado a la gente que tiene experiencia, que conoce el país, que conocemos la pobreza, conocemos las necesidades de la gente no somos un partido político que ha brotado de emergente, como emergente estamos preparados con experiencia, conocemos el Estado, conozco el país yo he vivido toda mi vida en Guatemala, me conozco los 340 municipios no solo visitaba el país por pedir el voto, he estado ahí con la gente cuando más me ha necesitado en muchas emergencias que ha tenido el país, he estado con la gente me he puesto las botas a la par de la población conozco la pobreza, conozco el país, conozco la gente, conozco las necesidades de la nación y yo no voy a llegar a improvisar recordemos que el próximo 20 de agosto se estarán realizando las votaciones acá en nuestro país donde los guatemaltecos estarán eligiendo a las autoridades que estarán gobernando los próximos cuatro años esta es la información que tengo de momento amigos de TN23, regreso con ustedes al set principal muchísimas gracias Luisa Velásquez y de esta manera hemos finalizado gracias Luisa Velásquez